qué onda todos buenas tardes noches días el día que estén viendo o la hora que lo estén mirando este vídeo pues les traigo estas nuevas reacciones también que vamos a tener en este canal observando vídeos ahorita vamos a empezar con el vídeo de mi otro canal que se llama atrayo urbex si no ha sido por ahí te invito a que vayas y te suscribas y dejes tu poderoso like o un comentario y como lo digo si no tienes nada que decir deja tu poderoso emoji para que nos puedas ayudar en este rollo del youtube de la plataforma nos siga recomendando amigos en cierto neta está muy chido la vez pero les guste este concepto también medio loco son medio acá pues vamos a analizar este vídeo del hospital civil de tampico la verdad estuvo muy fuerte les cuento un poquito más bueno persona un agradecimiento enorme a al bueno urbex que se la está gritando como los dioses ahí si tampoco no lo han visto o no han ido a su canal los invito a que vayan a su canal la verdad este chavo la está rompiendo en las redes sociales en esta que no manches sus exploraciones es de acá en eeuu es gabacho es gabacho mi amigo gabachón también anduvo por acá les digo visitándonos he hecho sus tortas de arrasa épicas y pues como les comento este chavo la está rompiendo ya tiene vídeos bien bien mamalones en serio bien geniales y pues no se diga más también mi otro camarada que sale ahí en la portada el gran soy jordi dicaprio la neta también la está rompiendo este crack nombre normalmente sus ediciones sus vídeos igual les digo si no han tenido oportunidad de ir a ver su canal también los invito a la neta tiene documentales bien bien perrones y también hace algo de burles ahí me lo llevo el canijo no quiere lo albato lo ando jalando de las orejas evidente yo acompáñame la neta la neta es un gran amigo siempre está al lado mío en esas exploraciones y pues les digo esta exploración fue casi dos tres semanas un mes después de lo que me pasó allá en veracruz no están enterados están enterados o no lo que pasó en veracruz pues ni lo comentes maroñas dan es cierto amigos ahí está es mi mi segunda oportunidad es que el vídeo en el canal de atrello urbe planeta estuvo muy cañón lo que le pasó a sus servilletas en serio me la pasé en mente que llega a pensar de que no 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 la no la no la no la iba a contar neta en serio no estuviera aquí con ustedes hermanos en serio el día de hoy pues digo después de eso se hizo esta exploración con nuestro amigo el bueno urbex y la neta en esa locación yo me sentí pues un poco sacado de onda y la necesidad tenía algo de miedo y miedo si puede ser miedo o precaución no sé yo no la verdad no soy un que tenga sin miedo tan fácil pero si ese día sí me sentí un poco temeroso en esa locación aparte porque sé que está muy fuerte este lugar tiene unas presencias muy 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 canitas y pues ahí hay varios que han andado por aquí pues no pueden decir lo contrario está está muy chido y la neta está el bueno urbex no ahí va a ir en su like también tiene un like también bien chingón en su en su canal y yo yo le iba a sacar pues en un vídeo de documentando todo esto lo que vivimos el bueno urbex atrello urbex y el gran jordi dicaprio pero pues ya saben es un maestro de la edición el gran jordi y la poner ese toque súper sensacional en ese vídeo y pues no se lo pueden perder de neta vayan a esos canales hermanos en serio bien rifados de mis carnales y pues no saben más vamos a ir analizando unas cosillas de avisa lo voy a mostrar por el guano no se lo vamos a estar todo en serio y pero vayan para que vayan a verlo vamos a analizar este vídeo y pues no sale más vamos a darle play espero les guste están a una pregunta una pregunta para todos ustedes si quieren que esto se haga en vivo pues también dejando los comentarios y vemos cuando quieren que invitemos a alguien para que haga aquí una entrevista o algo así pues también serán bienvenidos para hacer una entrevista de hecho vamos a entrevistar a mi amigo son jordi dicaprio ya le toca estar aquí en este canal es justo y necesario que este brother platique ahora sí conmigo frente a frente a hacer yo ya estaba en su programa de varias veces pues la neta es muy más puede hacer mucho en este rollo y pues lo vamos a entrevistar pero con mi manera una manera diferente que él no se lo espere ahorita si está viendo este vídeo carnal no te lo vas a esperar en serio vas a ver me vas a hacer una entrevista como a otra vez si tienes un negocio si tienes un local o algo así que esperas aquí en la pared puede salir tu negocio bueno está en una cortina no quiero poner para allá porque donde voy a tener el estudio de grabación va a ser algo diferente este punto gusta va a aparecer para que si te quieres anunciar te pilló pues vayan a mi instagram que es a 3 y un bajo urbex ahí nos ponemos de acuerdo charlamos un poco y pues lo practicamos ojos por la fanpage bien en facebook que es igual a traigo urbex con bajo igual a traigo y un bajo urbex ahí no me lo pueden encontrar y me mandan un inbox tremendo inbox y lo platicamos cortando un poquito en contestar pero contestó no te me desesperes amigos que vamos a estar ahí dándole bien al hijo este rollo pues bueno no se hable más y vamos a empezar con esto a ver como como soy soy primer hizo hay caray vamos con el primer hizo en esto y vamos a poner y los controles después en la mano y vamos a ver pues aquí estamos amigos ya vamos a empezar esta transmisión la verdad basta mucho nos acompaña que el bueno urbex el gran jordi dicaprio por aquí andamos como los tres mosqueteros del día de hoy está impresionante ya saben este lugar está súper así es a los que a los de nuestros amigos que no conocen este lugar el el hospital civil de tampico fue de los primeros sino el primer hospital que hubo pero no empezó como un hospital así para toda la gente este hospital fue un hospital militar así empezó este sitio como hospital militar como quiera por ahí en varias ocasiones he contado la historia si no vayan a los vídeos para que vean ahí tengo también un vídeo que se llama luz y oscuridad que pueden buscarlo en la calle youtube urbex para que el cuento poquito a la historia y que es un volcione y veas algo pues como sabemos adelantar esto un poco para ir viendo paso a paso para que no tiene tanto rollo y el atrello aquí ya ingresamos esta parte no me fui mucho amigos vamos a regresar nos unos segundos más y vemos dónde caemos y vamos a empezar ya vamos entrando a este lugar y si se alcanzan a escuchar el audio pues miren es uno de los pasillos de este hospital de la turista hoy el hospital civil y porque tenía su música todo lo que daba porque ya saben la gente vive abajo es lo que ahí se cuenta bueno dicen ellos por si supone que la parte de abajo está un poco descuidada y hay partes del segundo piso tercero y así sucesivamente que están un poco mejor pero que dice la gente cuenta que que no se quedan en esos pisos porque la realmente han visto cosas bien extrañas hermanos no que han visto entes han visto fantasmas de cosas en los ruidos y pues la gente que vive ahí de escasos recursos no no se quedan en esos pisos por lo mismo que los espantan ese rollo de hecho y también el buen jordi tiene un vídeo que dice que va a dormir no manches de valor de esta que valor y él se quedó en el tercer piso porque es el tercer piso creo que es el más canico porque es de los donde estaban los tirófanos y neta que si está medio medio canico es el lugar vamos a intentar un poco más para aventarnos esa parte y ver y platicarles un poquito más de esta exploración el día de hoy aquí vamos a brincar una barra que está bien 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 difícil y pues ahí la vamos a brincar así hay sin eta que si hay en serio le pensé mucho porque permita hay otra de la mano y le pensé bastante porque estaba bien al oído amigo neta sentía pues de tal han dado de olvido por el accidente que me pasó ya en veracruz y disculpen ahí se pixelea mucho el vídeo porque pues falla mucho el internet pues no sé si se deban las energías todo ese ruido porque es el lugar neta que es el anfiteatro de ese lugar la morgue de el hospital la encontramos amigos y la encontramos y la verdad está muy 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 ética esta morgue muy muy huele a la parte de suciedad no en serio huele a pues a gente que ya no está en este plano astral hermano ya no está aquí en este plano y pues neta si está pesada la la situación ahí aquí les cuento un poquito vamos a ver ahí las tomas que está también el arte que tiene la gente que pone en las paredes pues sí está está macabras a como demonios comiéndose a infantes o sea está pesado pues esa era la entrada donde entraba las carrozas o la entrada principal donde pues ahí toda esa rampa pasaba pues las caja donde traían a la gente que ya que ya no está en este plano astral y no no neta que esto está en ese lugar si está muy 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 perro y pues me imagino que también gente pero no quiero saber no he puesto mucha atención en ver si y por ahí se encuentra brujería o algo así porque siempre vamos con vamos tensos en ese lugar vamos bien tentos y puedes pues difícil es difícil de amigos como pues estar viendo porque también te estás cuidando de que no no hay un animal o algo así hay muchas telarañas hay arañas de este tamaño el tamaño de mi cabeza está ahí hay arañas bien bien enormes tipos a los muciélagos y pues puede haber pues no sé ratas hasta víboras quién sabe porque si está muy 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 sucio ese lugar pues ahí ya estamos analizando esa parte de ese lugar bueno y perdí mi micrófono la neta es se me rompió no puede ser no puede ser se me rompió el micrófono amigos y estuve un rato llorando por ese micrófono lo acaba de contar bien nada más esa toma ya son las planchas del lugar las ahí ponían ahí preparaban a los cuerpos que los preparaban amigos imagínense cuánta energía tiene ese punto de esa morgue con cuánta pues si te dedicarán bueno no es que nos dedicamos a buscar entes y pues sí y nos pasaron cosas bien bien extrañas la neta no he tenido chance de analizar cuadro por cuadro de este vídeo pero por ahí debe haber algo o algo cortando por una atención amigos que estoy en este punto a ver si se alcanza apreciar algo persiste se lea un poco porque el internet si falla muy falla mucho en este lugar y les muestro la cara de todos del bueno y también se acabó de onda por el lugar les digo este men la está rompiendo bien canijo y pues tiene buenos vídeos bien chidos y los sorprendimos con esta locación en serio amigos este brother cuidado de porque está rompiendo bien bien canijo en esta onda del urbex que pues es el bueno urbex tema y sigan no nos resolvió suscribirse al bueno urbex en busca de la verdad y el bueno urbex al extremo con dos canales con diferentes contenidos y premieres que puedes ver ahí y pues mi amigo yo ya saben el fiel amigo ahí cuidándonos la espalda está grandote está logrando arte y hay otras dos mortos hay otras dos planchas del otro lado de este lugar pero este este cuarto tiene ese souvenir que está por ahí que está se los voy a mostrar y pues es eso ahí está una caja de hace mucho mucho tiempo y pues la neta no dudo de que ahí estuvo una una persona y estuvo algo y si se siente bien canijo y pues te digo por ahí también anduvo también la esta hija del maíz por ahí anduvo en este lugar también y en ese punto dicen que pues se vieron unas manos peludas a las manos y se escuchaban varios varios ruidos pero tengo también hayan analizando ese vídeo de que grabó en este lugar porque no está muy fuerte todo este que está bien y acá a mi derecha ajá ahí hay otra caja que ya está destruida pues algo por el tiempo unos malandros que entraron a ese lugar porque si eran dos cajas que estaban ahí imagínense tanto tiempo abandonado ese lugar y pues a qué fuerte sea que fuerte está ese lugar se ve impresionante y así dicen en el comentario qué les parece este este cuarto este lugar en serio pero no fue la luz no se si vieron la parte de abajo y pero no algo pero no se si fue por la luz analizamos bien aquí no creo que existe la luz se vea algo hoy te me acerco al a la caja vamos a checar amigos pero un poco ahí les digo ustedes son mis ojos también el día de hoy para que estamos analizando este vídeo de atrello urbex y veamos que podemos encontrar en estos vídeos igual vamos a estar analizando otros y mejor diferentes situaciones pero vamos a ver que paso a paso estos vídeos aquí en su canal atrello urbex xanpico madero y también puedes vamos a tener mini exploraciones en lugares bien épicos bien tíos y me acerco bastante la neta me he quedado con ganas de meterme ahí pero por lo que me pasó en veracruz le pienso el amigo le pienso la verdad es que si no le voy y le estoy pensando y vuelvo a regresar ahí estoy pensando esta onda no está de lulú este este tal interés está muy fuerte a ver que vemos ahí que vemos el lado de lo malo lo malo que se pichelera de repente y pues a veces pues se puede perder una algo algo hay una mente que se nos pueda pasar pero te puede ayudar en eso también que se puede ayudar un poco a que se note más de una sombra o algo así no es tan malo pero si arruina un poco el en vivo no es el lugar y creo que ya que pretendemos salir pero no sé si sea mi imaginación o lo mismo de la lámpara observemos amigos el reflejo en el reflejo de la pared como a los círculos no creo que no era de lo de la lámpara pero hay 15 kilos de los cuadritos de este lado a ver que ya se movió pero necesito ver que se alcanzaba a apreciar en los círculos en el reflejo de la pared como a los círculos no sé amigo no sé es que te digo este hospital está muy fuerte también también regala muchas imágenes de de caras de esqueletos de gente sufriendo en sus paredes está muy marcado todo esa a esos entes en este en este sitio y cualquier explorador que haga un vídeo va a salir contento de este lugar en serio bien contento por tener que estar muy muy feo en este lugar vamos a a adelantar poquito y explorar a otras partes vamos a llegar aquí creo que este punto fue cuando yo me empecé a a sentir un poco mal ahí me atacó me dio un ataque de ansiedad o no sé qué me pasó en serio no sé no sé qué fue lo que me pasó amigos lo teníamos muy 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 abajo el micrófono me lo voy a poner más arriba no quiero que se vea el peluche me peluche en el estuche como vivían por ahí y pues me lo voy a subir ajá pues en esta parte me empecé a sentir un poco mal me faltaba el aire les digo estaba estaba tenso nervioso porque pues tenía era mi primera exploración después de lo de mi accidente y aparte no tenía ni mi medallón y metatron y protección hermanos no tenía eso hoy también ya lo conseguí conseguí uno más pequeño no ser por ahí pero pues aquí tengo ya mi mi protección escudo protección un poco estaba estaba más chico que el otro pero ya ya lo tengo ya me siento un poco más seguro miren esto eso lo que me gusta de ese lugar es esa arquitectura que nos regalan en serio está súper hermoso este lugar aunque sea tenebroso se le puede decir que está hermoso este sitio en serio porque esa arquitectura es única es moderna desde ese entonces de hecho creo que también es parte de esos de este hospital hicieron con un estilo más moderno y bueno regala todas estas fotografías y en épicas puede sacar ahí en serio de día te regalaría buenas fotos de los que son fotógrafos por ese rollo o que tienen fotos diferentes la gente gente otaku también puede ir ahí bueno ahorita 15 si los dejen porque la verdad sí necesitan un permiso de protección civil a nosotros pues ya ya lo sacamos ya hemos sacado el permiso es ahí y pues ya ya nos conocen aparte también nos conocen un poco la gente que somos lo que somos nosotros que vamos a ir a hacer ruido estamos ahí con nuestras lámparas molestándolos pero no necesitas fuerte en serio está espeluznante este sitio hay varios puntos donde sientes que alguien se te trepa en la espalda y sientes la pesadez del lugar y no puedes desplazarte a gusto siguiente y pues neta entonces no te voy a ver si vemos una otra toma bueno y eso también me llama mucha atención los vidrios se refleja mucho en mi vídeo de donde estuve y diría como que se veían caras también imagínense ahí en entre los cristales y en esos pasillos o sea sentías que alguien te estaba observando eso está muy muy corto pero hay unos pasillos larguísimos donde neta que si volteas así de fergadaso o sea entusias que si se asoma alguien en serio pongan atención hermanos en serio pongan mucha atención a a a los al vídeo se lo recomiendo que vayan al canal para que lo vean más detalladamente más tranquilamente y lo vean es que me queda sin pique porque me pareció ver algo les digo no he analizado el vídeo y la neta iba iba con el miedo todo lo que daba entrado me andaba me ando me ando ahí hermanos en en serio estaba muy tenso el voto de la cámara y orden bien valiente a para que me viera la cara de un beso está adaptado vinculado en serio y menos a esos fondos esos fondos que se ven entre las ventanas check y los cuadros en serio check en los porque por uno cuando va en la exploración a veces no se da cuenta de muchas cosas porque también va concentrado en dar cada paso para que no vuelva a pasar eso vamos ya concentrados cada dando un paso por los lugares ahí ya me andaba asfixiando si me faltaba el aire después la puse así para que se dieran cuenta de qué de que no no estaba actuando en serio de medio no soy así no no considero una persona de ese tipo pero neta si me sentía asfixiado y el bueno paciente meses investigaciones porque pude haber traído algo esa luz creo que es para para ver ese tipo de cosas pero eso también lo pueden ver en su en su canal ando viendo no creo que lo quité pero está impresionante no les voy a mentir se lo va a estar está muy difícil es uno de los más fuertes que he ido y pues que les puedo decir a menos pero con exploración muy 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 épica muy paranormal en serio no sé cómo cómo se llama el poder es el término estuvo súper chingona y pues con estos dos exploradores mis amigos ahí apoyándome y me estaba pues desmayando del 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 susto ya las piernas me daban caminaba porque tenía que caminar si no me quedaba yo no me quería quedar solo y tenía que seguir explorando tenemos que seguir explorando mientras tienen oportunidad de ir al canal de atrayo urbe y ver el live y pues con darle su like también un apoyo hay chido un comentario chido y observar cuadro por cuadro porque ahí hay algo así ahí debe de haber salido muchas cosas al jornal y el día de atrás con un video de lo pero lo 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 órdena no nada más y ahora nada es que está bien pero ese lugar lo sabemos y ahí vamos y seguimos viendo porque pues le damos pero bueno queremos quiere ir bueno vamos de uno no te vas a arrepentir del lugar está bien bien mamalón ahí va ahí va ahí vamos todos papás papás neta igual cualquier explorador que está viendo este vídeo el día de hoy comuníquense con uno ya saben al instagram o facebook por ahí estamos y pues vamos a ir a le damos hermano este ya ya no más tranquilo ya estoy hecho ya hice otra exploración y luego lo vamos a analizar un poco también está ahí en la caja de vídeos de 3 urbex y pues igual si quieren que sigamos con este formato también déjenlo aquí en los comentarios tienen su poderoso like y no se olvide ir a los canales de mis hermanos el bueno urbex al extremo y el bueno urbex en busca de la verdad y al canal de mi amigo soy jordi dicaprio mis hermanos sido a todos que están aquí presentes a todas las familias y grupos hermanos de los canales de deseo éxito total y bendiciones y pues ya saben mis amigos no se les olvide suscribirse dejar su like aquí vamos a dejar el vídeo para que vayan al canal y no se lo pierdan y chequenlo y me cuentan que aquí en los comentarios porque si los leo me cuentan que lo que vieron que minuto que onda aquí aquí te apareció algo aquí ya traigo tenías algo en tu espalda en tu cabeza te algo te miras siguiendo eso en los comentarios y ya saben nos vemos el próximo vídeo y ya saben la escuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos en otro terrorífico vídeo adiós